...autoridades todas y muchas gracias por la invitación y por el honor de poder compartir comunes aprehensiones que tenemos hoy día con las tendencias que va llevando el medio ambiente mundial y la desertificación es uno de los problemas que está en la agenda mundial que se ven como extremadamente amenazantes para el bienestar de la humanidad y para el progreso material y humano de la humanidad entera. Y Chile no es una excepción, por eso hemos llamado la desertificación la silenciosa agonía de la naturaleza. Porque la desertificación, como bien decía mi colega Heitor, es un tema multidimensional que es muy difícil de evaluar en su contexto por el gran número de elementos que influyen en el estado general del medio ambiente. Hoy día el mundo enfrenta una diversidad de problemas, no vamos a entrar en detalle, pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat, una disminución aceleradísima de los recursos vivientes del planeta, un agotamiento aceleradísimo de los recursos de agua de todo el planeta que de verdad se está viendo como una amenaza real a la posibilidad de desarrollo del mundo. Hay países como China que prácticamente ya tocaron fondo en materia de recursos hídricos, por ejemplo. De modo que, ¿cómo enfrentamos este problema? Si además hay una interacción entre ellos, o sea, lo que pasa con cambio climático, con biodiversidad, con agotamiento de recursos hídricos, con bienestar humano, todo eso está relacionado entre sí. Y solamente baste que pensemos en que se pierden en el mundo, en cada hora se pierden 24 hectáreas, perdón, en cada minuto, 24 hectáreas de bosque tropical. Son innumerables los indicadores, ¿no es cierto? Se extinguen mil veces más rápido las especies hoy día que nunca antes lo hicieron en el pasado. Y en Chile, la degradación de los suelos ocurre a razón de 630 hectáreas por día. No parecen reales estas cifras, pero si tomamos en cuenta que en los últimos 200 años se han perdido 46 millones, o sea, se han degradado 46 millones de hectáreas, dividan ustedes 46 millones por 200 años y les va a dar esa tasa. Se deforesta en Chile, o se deforestó en el pasado, más o menos 15 millones de hectáreas hemos perdido de nuestra vegetación nativa, es decir, en promedio en los surs, desde que Chile es independiente, se han perdido 205 hectáreas al día de bosque. O sea, las cifras hablan por sí solas. Este siglo perderemos el 30% de las especies de plantas y animales superiores. Esas son cifras avaladas por los organismos de Naciones Unidas. Los desiertos podrían ganar unos 10 millones de kilómetros cuadrados en todo el mundo. Una superficie mayor a la de Brasil, completo. Por eso es que el lema es no dejemos que se seque el futuro. 3,6 de los 5,2 billones de hectáreas, o sea, el 60% de la superficie agrícola del mundo podría estar afectada por la erosión, o sea, ya está afectada por la erosión. El 60% de los suelos agrícolas. Las tierras de cultivo caerán hasta .15 hectáreas por persona dentro de este siglo. Ahí ven ustedes la acelerada caída que va sufriendo en los últimos años la disponibilidad de tierras agrícolas. No obstante, muchas veces los estados no valoran suficientemente el valor de la tierra agrícola. No se le da la importancia. Cuando en realidad ese es el ahorro que tenemos para la sobrevivencia de las generaciones que vienen. Y además el clima se está tornando más inestable, más variable, más seco en muchas zonas del mundo, más amenazante, debido a que se está produciendo un cambio conductual en todo el planeta debido a la enorme cantidad de gases de efecto invernadero que inyectamos cada año. 35 mil millones de toneladas de nuevos gases de efecto invernadero se incorporan a la atmósfera cada año. ¿Cómo podemos esperar que un cuerpo tan frágil como la atmósfera no reaccione? El cambio climático podría tornar menos productivas unas 450 millones de los 1.500 millones de tierras de cultivo que dispone el planeta. O sea, un tercio prácticamente, lo tornaría casi improductivo, lo cual haría que caigan en una difícil sustentación grandes cantidades de los 9 mil millones de habitantes que va a tener el planeta para entonces. Los cuerpos de hielo, eso parece Santiago, pero no lo es. Eso es Los Ángeles, California. Y los cuerpos de hielo, esto lo dice en un estudio que hicieron en Los Ángeles, se reducirían de 30 a 40% hacia la mitad de este siglo. Exactamente la misma cantidad que se ha evaluado en estas latitudes. O sea, nuestras nieves y cuerpos de hielo serían del orden de, toparían ya con la mitad de lo que son hoy día dentro de este siglo. Lo que significa menos agua para las cuencas. Los regímenes de heridas del mundo, voy a pasar muy rápido porque ya Héctor lo mostró, simplemente decirles que se van a expandir. Los desiertos van a crecer en todos sus bordes por una razón atmosférica y nosotros en Chile somos un borde de desierto. Es decir, lo más probable es que el desierto de Atacama avance y gane terreno hacia el sur. Eso ya ha estado ocurriendo en este siglo. Y las zonas más vulnerables son, por lo tanto, precisamente los bordes de todos los desiertos del mundo. La aridez de desertificación y cambio climático en Chile en particular, ¿cuánto nos afecta? En Chile tenemos prácticamente la mitad de nuestro territorio y prácticamente el 75% del PIB agrícola se genera en zonas áridas, en zonas con déficit de agua. Por lo tanto, lo que primero se va a ver afectado es la actividad económica más sensible que es la agricultura. Y el rol social que juega la agricultura es enorme en un país por los efectos multiplicadores, los efectos territoriales, los desequilibrios demográficos que puede llegar a producir una desestructuración de la agricultura. Y el cambio climático nos ha ido jugando una mala pasada. La precipitación ha venido disminuyendo en Chile y los modelos dicen que a futuro esa disminución podría continuar. No hay ninguna posibilidad de que la precipitación aumente. Todos los modelos dicen que bajaría aún más. Por lo tanto, hay lugares del territorio chileno que podrían verse seriamente afectados, especialmente la parte de Santiago al norte, por una disminución todavía de un 15 al 25% en la precipitación actual. Lo cual significa que, por ejemplo, en la Serena podría llegar cerca de los 60, 70 milímetros, lo cual es bastante difícil de abordar. Por eso es que tenemos que comenzar ya a trabajar en cómo abordamos un futuro algo más seco. No es insoluble el problema. Requiere inteligencia y la inteligencia, yo creo que en el país, así como en muchas otras zonas del mundo, está para abordar este problema. Los modelos de cambio climático dicen que esta zona del territorio, ustedes ven, justo donde está el anticiclón, sería donde se aridificaría, o sea, avanzaría el desierto hacia el sur. Eso no es ya una simple predicción, es casi una certeza científica. Valdivia ha perdido 800 milímetros de precipitación, o sea, no es un problema tampoco de las zonas áridas, también es un problema de las zonas húmedas. Es un cambio global. Y una cosa que preocupa enormemente es que la línea de las nieves subiría alrededor de, entre 300, y podría ser hasta 500 metros en altura, lo que significa que las cuencas almacenarían menos agua sólida del invierno para el verano. Hace algunos años hicimos un análisis de cómo la desertificación podría avanzar, esto lo hicimos hace 20 años atrás, más o menos, y vimos que esa es la situación actual, el año, perdón, eso es al inicio de los años 1900, eso sería el año 95, esto lo hicimos alrededor del 90, y eso sería la situación del año 2040. Al parecer teníamos razón, porque estamos percibiendo que hay un movimiento de las isoyetas a razón de medio kilómetro por año se van desplazando las isoyetas hacia el sur. Y la huella humana sobre la tierra, ¿de dónde nace el problema de la desertificación? Bueno, del cultivo de tierras frágiles sin las debidas precauciones. Tenemos innumerables ejemplos, en Chile exportamos trigo durante 100 años desde toda la costa chilena, y hoy día si vamos a ver la costa, esos suelos están heridos, están absolutamente erosionados. Del sobrepastoreo, que es una de las pocas medios de sobrevivencia que tienen poblaciones, ¿cierto?, en zonas áridas, que produce también, desgraciadamente, aridificación. Fragmentación de hábitats, por doquier, lo cual produce un problema de persistencia de innumerables cadenas de sustentación de plantas y animales, especialmente. La erosión de los suelos, especialmente en la costa chilena. La deforestación, por doquier, hemos perdido del orden de 15 millones de hectáreas, o sea, tanto bosque como el que tenemos, tanto bosque nativo como el que tenemos hoy día. Bueno, todas estas acciones se han ejecutado vulnerando la capacidad de los propios sistemas de recuperarse a sí mismos. O sea, le hemos exigido a nuestro medio ambiente más allá de lo que el ambiente nos podía brindar, lo que significa que nos hemos estado comiendo nuestro propio patrimonio. Es muy larga la cadena de fenómenos que no vamos a detallar, desde que se libera de la vegetación para poner en cultivo una tierra hasta que termina desertificada, pasan muchas cosas. Lo importante es que al final se transforma en un factor de incremento de la pobreza, porque las poblaciones simplemente llegan a un momento en que se les va muriendo su entorno y por lo tanto ya no pueden obtener su sustento. O sea, es una gestión insustentable que hemos hecho de muchas áreas de nuestro territorio. Es necesario partir de ese reconocimiento para que empecemos a trabajar en las soluciones. ¿Cuál es el ABC de la desertificación en los territorios áridos? Tampoco vamos a entrar en detalle, pero el suelo lo degradamos con una serie de prácticas prácticas que hacen que al final se compacta, se saliniza, se contamina, se produce la destrucción física, se hace infértil y todo eso entonces entra en un círculo de acción-consecuencia. Lo mismo con la vegetación. Los cambios globales, la extracción de especies valiosas, la pérdida, los incendios forestales, la deforestación, al final va produciendo una serie de consecuencias sobre el estado de la vegetación. Sobre las aguas, también sabemos actuar, también sabemos extraer aguas, sabemos contaminarlas, ir más allá de la capacidad de regeneración de estas y por lo tanto se produce la reacción. Los cuerpos de agua disminuyen y está menos disponible. A nivel global, se reconoce que los problemas globales se separan en distintas convenciones en Naciones Unidas por una cuestión puramente formal porque la verdad que el problema es uno solo en el mundo. No es que el cambio climático tenga una lógica, que la biodiversidad tenga otra lógica, que los recursos hídricos tengan otra, que el desarrollo social tenga otra dinámica. Está todo, es todo un solo sistema. y están intrínsecamente vinculados, el cambio climático ayuda a la degradación de la vegetación, la degradación de la vegetación ayuda al cambio climático, los suelos son los afectados cuando se afecta a la cobertura vegetal y finalmente el ser humano es el que paga la cuenta, finalmente. Hemos hecho trabajo desde hace muchos años en Chile, es en la provincia de Limarí, donde hemos tratado de identificar cuáles son las variables más sensibles a la desertificación, cobertura vegetal, biodiversidad, analfabetismo, varias variables sociales incluso, producción primaria. Luego en una pirámide hemos ido viendo cómo podemos ir integrando esta información para empezar a comprender el problema y finalmente tratar de crear cuáles son los hotspots de problemas sociales, problemas ambientales, problemas económicos, de manera orientar la política pública que se pueda focalizar con fundamento como decía Híctor Matalo, se necesitan instrumentos, instrumentos que nos digan cuál es la gravedad, cuál es la naturaleza del problema y finalmente aparece el ser humano en la cúspide de la pirámide que es la causa y es la consecuencia del problema. Nos preocupan ambas porque la causa no es una causa deliberada, no es que los seres humanos quieran ir a destruir su ambiente. Muchas veces son necesidades de subsistencia. Profesor Santibáñez, lo interrumpo dos minutos, por favor. Gracias. Tenemos que reconocer aquello. Por lo tanto, es victimario o víctima, podríamos decir ambas cosas, ¿no es cierto? El ser humano. Y con esto terminamos. La agresión que el ser humano hace a su medio ambiente, uno dice, bueno, estamos frente a un ser inteligente porque agrede su ambiente. No hay ningún animal que agreda su ambiente. El ser humano es el único. Bueno, por falta de recursos para hacer una gestión sustentable muchas veces. No hay tecnología. Falta de conocimiento y opciones tecnológicas. Ausencia de compromiso con la sustentabilidad. Este es el mea culpa que tenemos que hacer. Porque hay que reconocer de que una parte la agregamos nosotros. No tenemos suficiente compromiso con la sustentabilidad. No nos importa demasiado la generación que viene ni menos la de los nietos. ¿No es cierto? Hay un factor humano también allí. Una acción eficaz debe partir de un diagnóstico certero de las causas que operan como medios de presión hacia la desertificación. Y la lenta muerte de la naturaleza tiene profundas consecuencias económicas, ambientales y sociales. Hay que partir reconociendo aquello las cuales se hacen irreversibles cuando te pasan los límites de resiliencia de los sistemas. La inacción siempre va a ser más cara que la acción oportuna. Y por lo tanto yo celebro la creación de esta comisión porque eso es una muestra de que estamos empezando a reaccionar frente a un problema de tal gravedad. Muchas gracias. Gracias, profesor.